Música 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 And I am pleased to have with me The lady in the kitchen Doctora Feelgood herself La Gringa Welcome to the show Thank you Ahora, tú eres el cerebro detrás de los procesos de cocaína que tienen más que más de la producción producción, ¿verdad? Eso es correcto. Y como el resto de nosotros, la planta se destruyó. Tenemos que volver a la vuelta. En realidad, sí, es cierto. Yo fui a Oxford en un... ¡Ese up! Tenemos hostiles en el área. All right, we're all clear. All right. All right. ¡Gracias! 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 ¡COPY! ¡I'm engaging, take those! ¡They're on alert! ¡That tanko's down! ¡This metal has a coca plant on it! ¡That's kinda cool! ¡Gracias! Tango down. We're clear over here. Tango down. No, 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 no. So, that's what it's called. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete... ¡Fire, fi a catar, fire!!! Spotted a Zikario Le пожалуйста. Looks kind of skittish, ideal for spreading a little fear. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm in. Let's go. Let's go. Fire. Gazing hostiles. Roger. Go. 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 Go.